Hasta el momento no ha habido ningún caso, lo que está haciendo el Ministerio de Salud es prestar atención y pedir que prestemos atención ante un primer síntoma porque sí hubo países que registraron casos de sarampión. Todavía en Argentina no ha sucedido, ¿lo entendimos bien a esto? Exactamente, exactamente. No tenemos ningún caso confirmado. Por supuesto que la vigilancia de enfermedad febril está en temática, así que cualquier caso de rayo y fiebre puede ser otra enfermedad que no sea sarampión, con lo cual la notificación y el estudio es lo más importante y descartar el caso. Para decir que no tenemos, lo tenemos que buscar, investigar y descartarlo. Así que a la fecha no tenemos casos.